Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor No andaba perdido, el vino y me añoró Con sus tiernas manos, él me acarició Tomóme en sus brazos y ahí me arrulló Qué lindas caricias, las del Salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura que conmigo está Está para siempre, por la eternidad Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Tú distes tu vida por mi pecado Dejaste tu gloria por venir aquí Buscando al perdido, me encontré hacia mí Qué lindas caricias, las del Salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura que conmigo está Está para siempre, por la eternidad Está para siempre, por la eternidad Qué lindo es mi Cristo, qué lindo es mi Cristo En la pluma que envuelve a las olas En el matín a rocío, en el rutinante sol Se vis un tracón y Dios festeos Lo pibrisimo y lo veo, es el todo lo que río Es el Dios que vemos en las flores En los árboles del bosque, en arroyos de cristal Es el hacedor de maravillas Es el que mi alma se unía Es el que me hace cantar Es el que me hace cantar Es el que me hace cantar Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo Quien tan grande como tú Quien podrá decir al mar inquieto Ebrudece y al momento Se sentó la tempestad Quien es el que a la mar reprende Y los vientos lo obedecen Dicen todos a una voz Quien es glorificio En el que que mi alma se unía Para ir con los niños Quisiera el par inquieto, emudece y al momento se sentó la tempestad. La, 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 la... La, 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 la... Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde, al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Tuñó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rebundas van Pagando en el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Y al redil volvió Déjame que te alabe Y te sirva mi buen Dios Cuida de mi vida Cuida de mi vida Solo es tuya, mi Señor Quiero conservarte Dentro de mi corazón Y que viva solo en mí Tu santo amor Déjame que te alabe Y te sea siempre fiel Para que en aquel día Tú me lleves a tu mansión Dame de tu gracia Oh mi buen redentor Oh mi buen redentor Para siempre sea tu nombre Amén Óyeme mi Dios amado Líbrame de lo que vendrá Porque yo soy débil Porque yo soy débil Mi gloria Con los santos cantaré Amén 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 No, no, no Lleonado y triste en angustia me encontré Las penas de mi vida ya no más las soporté Me fui a buscar el gozo en el mundo y en un placer Pero qué decepción lo encontré Mi corazón quebrado pues mi hogar abandoné Viajando por el mundo, tantos años que pasé Yo seguiré buscando, aunque ya cansado esté Por un sincero amor, seguiré Es la noche oscura y caminando voy Y a mis pies cansados yo necesito a Dios Luego al momento puedo oír su tierna voz Que me dicen que eres mi perdón Razón contento a mi hogar ya regresé Viajé por todo el mundo, tantos años que pasé No seguiré buscando, porque ya lo encontré Oh qué precioso amor, amaré Es la noche oscura y caminando voy Y a mis pies cansados yo necesito a Dios Luego al momento puedo oír su tierna voz Que me dicen que eres mi perdón Mi corazón contento a mi hogar ya regresé Viajé por todo el mundo, tantos años que pasé No seguiré buscando, tantos años que pasé No seguiré buscando, porque ya lo encontré Oh qué precioso amor, amaré La, 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 la... La 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 la, la 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 la. ¡Gracias! 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 Tristeza de una alma que llora, que no tiene el bolsón y amor dentro del corazón. Mas he encontrado un amor aquí en la vida Quiero decirle a muchos más Que Cristo vino a darme paz y alegría Quiero contento cantar Tristeza de una alma que yo no podrá Que no tiene gozón ni amor dentro del corazón Mas he encontrado un amor aquí en la vida Quiero decirle a muchos más Que Cristo al vivo a darme paz y alegría Quiero contento cantar La, 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 la Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Y al abrir mis ojos un rayo puedo ver El sol brilla del cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Buenos días te digo en devoción También las palomitas exhalzan al Señor La flor, la mariposa exhibe en su color Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Buenos días Señor, buenos días Señor, buenos días Señor Jesús ¿Qué bueno es Jesucristo con que le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar Maestro 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 de Galilea Tú me vistes naufragando Como el marco en la moneda Mi vida ya era perdida, el enemigo me hirió Pero el buen samaritano transitando me incónduló Extendió su santa mano, mis heridas, él vendó Solo te pido maestro, que me aumentes más la fe Para seguir avanzando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe Maestro 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 de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no me quieras perecer Cruzando va mi barca, inmenso mar de amores El cielo está nublado, anuncian tempestades Olas de sin sabores, las cruzas sin temores La voluntad no hará llegar al puerto donde va La voluntad no hará llegar al puerto donde va Abre las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Canal, mi barquilla quiere llegar Las olas se levantan, es fuerte la corriente Los vientos estremecen, parecen afragar Mas su ruta no cambia, su capitán valiente Lo respetan los vientos y aún la tempestad Lo respetan los vientos y aún la tempestad Abre las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Canal, mi barquilla quiere llegar Abre las puertas del canal, que mi barquilla quiere pasar El espíritu se mueve en mí, yo canto como David El espíritu se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David El espíritu se mueve en mí, yo canto como David El espíritu se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Santo, 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 sin los serafines Santo, 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 al Señor yo ofrece Porque en nuestro Dios es santo la tierra llena de flores Porque en nuestro Dios es santo la tierra llena de flores Santo, santo, santos el cielo serafines Santo, santo, santo al Señor yo ofrece Santo, 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 a Dios que no ofrece Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está